Música Cuando estudiaba geografía, mi maestro me decía que en el centro está Madrid Pero tengo mi sospecha que está más a la derecha, igualito que el de ti Aunque su arcárdenme muy gracioso, con achón y muy chistoso, no es el que me gusta a mí La presidenta es más bromista, qué pedazo de humorista, lo mejor de todo Madrid Parece angelical, pero es que abre la boca y suelta cada gran barbaridad Con lo que dice yo me río, siempre una jarta Me gusta Ayuso, me gusta Ayuso a mí Pero no puedo yo votarla, no vivo en Madrid Fue ganando confianza, siendo perro de esperanza, y al final pase un león Porque ya lo ha demostrado, que se ha comido, ha cazado, y ahora va por el feino En la tele o en la radio, siempre está diciendo algo, sea mentira o sea verdad Es andar sin el bigote, es rajor sin chapapote, ni el demás que Donald Trump Le gusta presumir que lo mejor es Madrid, aunque por ello tenga que decir Que sin atascos todo el día, no podría vivir Me gusta Ayuso, me gusta Ayuso a mí Pero no puedo yo votarla, no vivo en Madrid Los menú para los chiquillos, como hay pocos dinerillos Televisa, Burger King Se hace falta mascarilla, por su hermano se la pilla Paraditas en pejín Como tienen poca casta, el presupuesto se lo gastan Tauromá, que poco más Va pegando capodazos, sobre todo a los sanitarios Hasta darle las tocas El hospital Sendal, que costó un dineral Sin personal, por no vale panar Pero país ya toma caña Mucha libertad Me gusta Ayuso Me gusta Ayuso a mí Pero no puedo yo votarla No vivo en Madrid En Madrid no tengas duda Le soltó a una viuda No te encuentras con tu ex Siempre habla como oída La mirada más perdida Que le dice a Sabater Desde Vox están que trinan Porque ella es cada doctrina Fomentando la igualdad Pero no se han dado cuenta Que para la presidenta La verdad que igual le da Como yo soy del sur Y hablo en Andaluz Lo de votar no se entenderá Votar con B Que tampoco significa Parcarao ya Me gusta Ayuso Me gusta Ayuso a mí Mucho más a mí Pero no puedo yo votarla No vivo en Madrid Me gusta yo el sol Me gustaría más Que el que pudiera yo votarla Para el cara o ya